María Elvira Salazar. Su Mega Noticiero con María Elvira Salazar. Bueno, saludos a todos, bienvenidos a este Su Mega Noticiero con una servidora María Elvira Salazar en estos días de fiesta, una edición especial de este Su Mega Noticiero. Pero nos acompaña, y yo encantada de recibirla en este estudio, a la cubanoamericana Adriana Bosch, una reconocidísima directora de documentales, no solamente en inglés, sino también en español, que nos viene a presentar su más reciente producción, que se llama Cartas a Eloisa, un documental sobre la vida de José Lezama Lima, que sin duda ha sido uno de los escritores más grandes de la literatura mundial y más desconocidos, y sin duda, y sí mucho más conocido para el público cubano, de los intelectuales más reprimidos por la revolución castrista. ¿Y quién mejor para darle la bienvenida como es usted, mi queridísima señora? Bastante bien. No sé si usted se recuerda, en PBS, en la televisión pública norteamericana, los documentales de Adriana Bosch, Fidel, Comandante, Latinos en Estados Unidos, entre otros. Así que, ahora es Cartas a Eloisa, la última entrega. Cartas a Eloisa, efectivamente. Basándonos en la vida de José Lezama Lima. ¿Por qué Lezama y por qué las cartas a su hermana, Eloisa? Bueno, yo llego a las Cartas a Eloisa a través de mi trabajo en el documental de Fidel Castro. Me encuentro con aquellas cartas y me parecieron un testimonio fantástico, no solamente de los años, yo diría, más fuertes, ¿no?, de la revolución cubana, sino también del peso que tiene un régimen totalitario en el alma de un ser humano. Y yo, por ahí, me adentro en las Cartas a Eloisa, son de José Lezama Lima. Bueno, eventualmente empiezo a conocer a José Lezama Lima, el escritor, y me doy cuenta poco a poco de su grandeza. No solo en la literatura y en las letras cubanas, sino en las letras mundiales. Dejan, vamos a ver el primer fragmento. Vamos a presentar unos cuantos fragmentos de este documental. Veamos el primero. Gracias. Para unos, Paradiso es un libro hermético y detrás del hermetismo hay una actitud antipopular. Para otros, es un libro católico y detrás del catolicismo hay una actitud antisocialista. Y para otros, es un libro de homosexual y un homosexual es un ser peligroso para el hombre nuevo en la sociedad cubana. Un país frustrado en lo esencial político puede encontrar su destino por cotos de mayor realeza. ¿Cuáles son esos cotos de mayor realeza? El trabajo intelectual, es decir, volcarse hacia adentro, buscar las esencias de lo cubano, alejado de los estereotipos comunes. Lezama tenía terror a lo turístico, a la palmera, a la mulata, a la maraca, al bongó. Todo era suyo. Él era exactamente el hombre que lo podía gustar todo, disfrutar todo, hasta en exceso, devorarlo y convertirlo en una literatura cubana distinta. La esencia de las cartas a Eloisa, ¿por qué es que te captan tu atención? ¿Qué te puedo decir? Van de lo más pequeño y lo más mundano de lo que ocurre en Cuba en esos años. Por ejemplo, Eloisa le manda cuchillas de afeitar a Lezama y él dice, mi hermana, increíblemente agradecido, dos usaba para que le duraban dos días y si las amolaba en el vaso griego de la casa, en una de sus reliquias, le duraba tres. Y de ahí, pues, llegas a momentos donde él mira a Cuba lo que está ocurriendo y le da terror. Dice el zarazustra, que es un concepto de la literatura, nos está comiendo. Es como que todo se acaba, todo termina, todo se vuelve ruinas. ¿Por qué la revolución decide opacar a este hombre? En realidad... ¿Por su homosexualismo? Sí, en parte, pero más que nada porque él nunca se doblega. Bueno. Lezama Lima, cuando saca la novela... Muchos otros millones no se han doblegado tampoco. Bueno, pero él es uno de los intelectuales más prominentes de Cuba. Entonces, él saca esa novela Paradiso en un momento de extrema homofobia en Cuba. Y se lo advierten. Se sabe que esa novela va a ser un escándalo. Se sabe que esa novela va en contra de lo que el régimen en ese momento está haciendo. Pero él, esa es su novela, y la saca, y se atiene a las consecuencias. El famoso capítulo 8. El capítulo 8. Homorótico, es un escándalo en La Habana. Escuchemos, ahí está. Y vamos a escuchar. Lezama es una figura legendaria, mitológica, de la cultura cubana. Quienes no lo han leído, hablan de Lezama, se acercan a él, porque es realmente una figura que ya trasciende su literatura. Es un escritor que formó parte del boom de la nueva novela latinoamericana. Es tal la riqueza de ideas en Lezama, es tal la riqueza metafórica de su obra, que puede ser leído en cualquier parte del mundo. Creía en una cosa fundamental, la literatura. Depositó tanta esperanza en la literatura. Lezama convirtió en poesía hasta las piedras que le pusieron en el camino. Que no confundan la serenidad de la revolución con debilidades de la revolución. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones. Se regó como una pólvora por toda la ciudad, hasta el punto que la gente iba, por ejemplo, a la Biblioteca Nacional, a pedir el libro del capítulo 8. No sabían el nombre, pero sabían que había un capítulo 8, que era un capítulo muy fuerte. Yo creo que no había otra novela que tocara el asunto homosexual con tanta valentía. No había surgido nada así en lengua española. Cuando yo leí Paradiso, yo fui un defensor de Paradiso. Un defensor fanático, frenético. Una fotografía preciosa. Y tú logras ir a Cuba a filmar parte del documental. ¿Se puede hablar de eso? Sí, cómo no. Yo fui con permiso del viceministro del Ministerio de Cultura. Yo fui a Cuba, Rafael Ajaras Rojas, que el hermano es el muy conocido. Sí, completamente de la otra parte. De la arte ideológica de este hablando. Exactamente. Entonces, o me equivoqué de nombre. Bueno, no importa. La cosa es que el viceministro te da la entrada. El viceministro me da, no, yo llego a Cuba, voy a ver al viceministro, el viceministro me da carta blanca para grabar en Cuba. Yo, de hecho, no estaba haciendo nada que estuviera fuera de las cosas que se aceptan en Cuba. Yo creo que mi papel y la belleza de este documental es que encuentra un sitio de convergencia en los intelectuales cubanos de los dos lados. De Cuba y de Estados Unidos. Porque se enfoca en un periodo que todo el mundo reconoce. Fue un periodo extremo y terrible en la cultura cubana. Muy oscuro. Como ellos dicen, le puso un tal Ambrosio Forner, el quinquenio gris. Y ellos dicen que ni fue quinquenio ni fue gris. Y entonces ellos enfocan en ese periodo. Donde empieza a divergir la intelectualidad cubana del exilio o en contra de Cuba y la gente que está trabajando adentro es en hasta qué punto ese periodo quinquenio gris continúa hoy en día y hasta qué punto se sobrepasa. Pero lo que une en ese momento es que todo el mundo acepta que sí existió. Entonces yo estoy haciendo algo que verdaderamente es aceptable en Cuba y para nosotros. Escuchemos otro fragmento. Empieza un periodo muy difícil. Periodo que llega hasta su muerte. Un periodo en que dejan de visitarlo muchísimas personas, incluido algunos que al parecer habían sido grandes amigos. Sobre la casa de Trocadero empieza a flotar una atmósfera de sitios no gratos a las autoridades. No sabíamos mucho de él, como ya le dije, pero lo que nos extrañaba mucho era que uno no lo sentía en el ambiente de televisión, en el periódico. No se veía esa publicidad con relación a las cosas de él. Fue un final muy triste el de Lezama, completamente aislado en su casa de trocadero, sintiendo que estaba solo, en buena medida, aunque siguió efectivamente escribiendo a pesar de todo. ¿Con qué seguro paso el mulo en el abismo? Lento es el mulo, su misión no siente, su destino frente a la piedra, piedra que sangra, la ceguera. Yo creo que la resistencia de Lezama, que yo creo que tiene mucho que ver con ese poema, rapsodia para el mulo, paso es el paso del mulo en el abismo, sacando pequeñas chispas con los cascos de la roca. O sea, yo creo que la vida de Lezama fue eso. Claro, este hombre era un paria. Un paria. Una de las grandes plumas mundiales, nadie se acordaba de él. No, ni siquiera en las clases se enseñaban su literatura, lo sacaron hasta de los ficheros, de los archivos de las bibliotecas. No se vio más un libro de Lezama en Cuba. Una generación entera, la generación de los 80, creció sin conocer a Lezama, y entonces lo fueron rescatando poco a poco, por debajo, sucepticiamente, hasta que por fin vino el rescate de Lezama. Y hasta que vino este documental. Y este documental. Dos preguntas. ¿Cómo puede la comunidad cubanoamericana, que sí conoce a Lezama, ayudarte y dónde se puede ver el documental? Bueno, el documental se va a ver en PBS y nosotros tenemos un website en Indiegogo, un site, funding site en Indiegogo, que se llama Letters to Eloisa Indiegogo. Si usted va ahí, verá otra parte más corta del Lezama y ahí puede o donar algo para el documental o tal vez compartirlo con sus amistades, etc. Vamos a estar, está en pantalla, vamos a ponerlo en pantalla. Ahí está en pantalla, usted puede leer efectivamente donde ella nos está diciendo y si usted quiere ayudar, contribuir o ver más fragmentos de este documental a la página que aparece en la pantalla. Muchísimas gracias. Gracias, María Elvira. Todo nuestro cariño y todo nuestro respeto y felicidades por tan buen trabajo. Muchas gracias, veremos. A ti, estoy segura que va a ser un gran éxito. Yo creo que sí. Siempre, siempre bienvenida. Gracias. Ya regreso con más. Y también recuerde que usted siempre se puede conectar con nosotros a través de nuestras páginas del internet, mega.tv y mariaelvirasalazar.com. Ya regreso. Qué bueno que descubrieron mi canal de YouTube. Les saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo. A ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños. Gracias. 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 Gracias.